En un futuro no muy lejano, los humanos llevarán a la especie al borde de la extinción. ¿Están preparados? Comienza la función. En octubre llega 2091, la primera serie de ciencia ficción de Fox Latinoamérica. En el año 2091, siete jugadores son reclutados por una poderosa compañía para competir en un videojuego extremo. Pero cuando uno de ellos descubre que detrás del juego se oculta una verdad siniestra, se desata un dilema moral. Es una competencia. Es una locura. Es un negocio. Es un juego. 2091. Es una trampa. La serie cuenta con un reparto latinoamericano que incluye a Manolo Cardona, Angie Cepeda, Christopher von Uckerman y Benjamín Vicuña. No se pierdan 2091 desde el martes 18 de octubre, todos los martes a las 22 por Fox. Siempre con D-Box. ¡Suscríbete al canal!